El mejor defensa del campeonato 2022, Ricardo Adé, el haitiano, ya es de Liga de Quito. El zaguero central, Ricardo Adé, se incorporó a Liga. Pasó la prueba médica. ¿Ya habló con su bel día? Sí, hablamos un poco porque tampoco me queríamos estar mucho por el tema de mis vacaciones, pero sí me había hablado del tema de la planificación de todo lo que íbamos a hacer en estos días. ¿Qué le gustó de la oferta de la U? Es algo de sueño, un sueño mío que al llegar acá en Ecuador, lo mío era andar bien, hacer las cosas bien para llegar a un club grande. Yo creo que hoy en día soy ese paso en mi carrera, así que estoy feliz. El retaguardista habló del armaje del plantel, Azucena. Del eco he visto todo, he visto los jugadores que han llegado en el club, yo creo que tenemos un buen plantel. Ahora falta solamente hacer los pequeños detalles y en las canchas y ahí para tener un buen grupo y para ya conseguir los objetivos que tenemos para este año. Patricio Palau, TC Deportes.